Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, es importante deciros esto. Voy a seguir atendiendo las lecturas hasta el 1 de diciembre, porque tengo muchísimo trabajo, la agenda está llena y durante este mes de diciembre hay mucha programación y también he de estar con mi familia. Entonces, como tengo contenido para miembros, que queda pendiente, lo que sí voy a hacer son los rituales. Muchos queréis hacerlos antes de que comience el 2025, por tanto, avisadme con tiempo. Sepamos esta noche, Aries, ¿quién te ve como una reina? ¿Llora por ti? ¿La relación va a seguir creciendo? ¿Hay algo que lleva cuestas que no puede más con ello? Y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor para saber, ¿qué ocurrirá? ¿Cómo te ve? ¿Harías cualquier cosa, Aries? ¿Por estar con esta persona? Sepamos qué siente él o ella. Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, hacéos miembros, que no cuesta mucho y estáis ayudando a que podamos tener mucho más abundancia y lo que se da se recibe por mil. Aries, encender estos ahumerios, las peticiones para el nivel ascendente, el sello de San Gabriel, sé que hay mucho que hacer. Daré lo que más pueda de mi alma. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Aries, ¿quién te quiere? San Rafael, los sueños, lo oculto, lo que no ves, que no ves que algo ocurrirá. Esta persona cambiará rápido. Una suerte, ese golpe del destino que tantas veces necesitamos. Cáncer frente a Sagitario. Aries, ¿qué siente? Alguien vuelve también y con un regalo. Puede ser tú, Aries. ¿Quién le hagas un regalo a esta persona? Guías, ¿qué siente? Esta persona por vosotros. ¿Qué ocurrirá? San Rafael, el mago. Muy interesante, Aries. Porque también estamos hablando de magia. Volveremos a vernos. El juicio final. Recordadlo siempre, Aries. Yo puedo hacer rituales. Todos podemos hablar con nuestros ángeles, arcángeles, pero no pongo el tiempo divino. Ellos saben, cuando es mejor. Scorpio, libérate. Emplea tu magia, que ya sabes quién eres, la reina de bastos, Aries, el mago. Yo os he dicho que el mago también habla de lo oculto, lo que estamos haciendo en privado, que no quiere que veas, amigos. Lo que hay detrás del mago es ese de copas. Jun 333. Alguien desea con todas sus ansias estar contigo. Volver. Y volver a casa. Sol en Scorpio. ¿Qué es lo que no puede ver tu persona, quizá? Las vidas pasadas. O es que está en un mundo muy material. Tenemos cartas muy espirituales y psíquicas. El mago debes de ser tú. Conserva tu fuerza y tu poder. Y ejerce como tal la reina de bastos. La rueda de la fortuna, Sagitario, dando vueltas. Esta vez para que ocurra algo hasta milagroso. Y milagroso ya es vivir de por sí. La luna, cáncer, la alta sacerdotisa. Fijaos, Aries, que aquí hay espíritus, ancestros, ángeles y mucho más, que os están ayudando y guiando para dar una vuelta del destino. Vamos a colocar el juicio final. Tenemos Scorpio, Virgo Géminis en el mago, Scorpio aquí y manifestaciones. El 333. Tú y esta persona juntos en una hora divina. ¿Qué más, Aries? ¿Qué siente? ¿Cómo te ve esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? San Rafael. ¿Qué oculta? Guías. ¿Qué siente? ¿Qué necesitáis saber? Hay mucho trabajo por delante. 6-7 de Pentáculos. Un sueño por el que hay que luchar. No se puede quedar solamente aquí en un paje. San Rafael. San Miguel. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué necesita de vosotros? ¿Qué sucederá? San Rafael. San Rafael. San Miguel. Iluminadnos para Aries 7 de Copas, Scorpio. Amigos, ¿qué más podría querer? Porque puede llevar muchos pesos encima. A nivel económico también. Y sentimental. ¿Qué desea? San Rafael. San Miguel. Una estrella. Esperanza. Y estamos a un paso de Navidad. Un sueño. Un sueño. O muchos. Cáncer, Piscis y Scorpio. ¿Y aquí hay algo que no está en equilibrio? Hay alguien que está de rodillas. Jamás. Aries. En el amor nos ponemos de rodillas. A no ser que hayamos hecho algo. Y entonces, si han de perdonarnos, vamos a ser más humildes. Tenemos trabajo duro que hacer. 7 de Pentáculos. Tauro. Tú esperas una cosecha. Hay muchas fantasías en vuestra mente. Quiero decir, puede ser una casa. Dinero. Un compromiso. Sabiduría. Viajes. Creaciones con estos pinceles. Paso a paso. Tu caballero de Pentáculos viene con una estrella. Porque tú, Aries, guías a esta persona hacia la abundancia, el bienestar y la salud. Incluso eso. Porque alguien que no está bien en el amor, que tiene muchas preocupaciones, puede estar bastante asfixiado. Aries. ¿Qué siente? San Rafael. San Miguel. ¿Qué ocurrirá? Un caballero de copas. Guías. Un paje de bastos, tú. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Un nueve de bastos. San Rafael. También contesta para vosotros. Un dos de copas. Tú y esta persona juntos. Una amenaza. Una libertad. Ganas de viajar, de contactar, de verte, de explorar, de sentirte, de abrazarte, de tocarte. Con este paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario, recuerda que las salamandras son tu propio signo. Igual que los leones. Hay alguien que se siente amenazado en la vida. Puede ser por algunos problemas que tenga. En su trabajo, a nivel económico, sentimental. ¿Eres tú dando esperanza? Volviendo a tu persona. ¿Un caballero de copas? Acuario y Pisces. Sí te quiero. Y reconozco todo lo que estás haciendo. Esta persona quizá no es que fuera fría, sino que no ha abierto o no lo hizo totalmente su corazón. ¿Qué más siente? Guías. San Rafael. ¿Qué desea? ¿Qué ocurrirá entre vosotros? ¿Qué te quiere decir? Veamos, amigos, porque también podría estar sufriendo bastante en las noches y necesitar tu voz y tus consejos. Aries. ¿Qué siente esta persona? ¿Qué necesita? ¿Ha habido una huida? ¿Algunos separados? A veces vuelve, se va. ¿O estáis esperando un regreso? San Rafael. ¿Qué siente? Para algunos hay silencio. Fijaos, y esto duele más que incluso hablar y ponernos a discutir. Sé que no deberíamos discutir. Lo que pasa, amigos, es que con el ocho de copas Pisces, alguien se va con una fuerte luna llena y con muchas copas de amor porque todavía te quiere. Con el ermitaño está pensando en los planes, en la huida, en lo que ocurrió. Y esto sí duele mucho. No tener contacto o llamar a una persona. ¿Qué más siente? San Rafael. San Miguel. ¿Veis? Aries. Cuando tienen que estar aquí, lo están. Bien. Pobreza. También le puede preocupar el dinero. Aparecen muchas cartas. Y una pena. Que sí lleva a cuestas. ¿El 10 de espadas? Géminis. Parece que estamos ante un 9 de espadas. No puedo ni estar bien. Ni dormir, ni respirar casi. Destrozado, destrozada. Esta carta es durísima. Si esta ya lo es, imaginad. Encontrarse en esta posición, solo o sola, desbancado, cree que Dios ya no lo quiere. Puede haber culpa, insatisfacción y lugares terribles para tu persona. Necesitaría una ayuda. Aries. Vamos a sacar tres cartas más. San Rafael. San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Tres de Pentáculos. Dale fuerza, Aries. Que la necesitará. Guías. ¿Qué siente? El juicio final de nuevo. Tú en la base de la baraja. El tres de bastos. Una persona que se rodea de agua. Que le gusta. Puede vivir cerca del mar. Tocará a fondo, amigos, o ya lo ha hecho. Pobre de venir. ¿Quién puede salvarle? Tú. Y la esperanza. Como en esta carta. El tres de bastos. Con un juicio final y San Gabriel. Haz que se sienta mejor, Aries. La fuerza. Porque mirad cómo está el mar. Con oleajes. Y eso que es una carta estupenda. ¿Qué necesitamos? Tener para poder esperar. Porque está aquí. Tu deseo, tus bendiciones, lo que quieres. Todavía no están aquí cerca. Pero eso no quiere decir que sigan navegando o que vayan a naufragar. Una fuerza indispensable para ti. No la pierdas. Y mental, a eso me refiero. Trece pentáculos, Capricornio. Algunos trabajáis juntos. O estáis cerca. ¿Qué hay? Hay una iglesia. Y en la iglesia oramos. Aceptamos nuestras peticiones. Y bendiciones. Como hechas. Los enamorados con esa esperanza. Con una casa. El caballero de pentáculos en esta colina. Sí divisa el horizonte. Y las casitas que hay en los campos. Los enamorados. Géminis. San Rafael. Sacrificios. Sé que hay algo que tenemos que cambiar que moderar con la fuerza al 10 de espadas. Sin embargo, esas primeras cartas me anuncian buena esperanza para vosotros. El 2 de copas, Penus y Cáncer. Luchad juntos, Aries. Este trabajo sí da frutos. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y que así sea para vosotros. Cuidad de esta persona. Igual que él o ella de ti. Y si veis que está tocando fondo. Tiene un límite. Que no se encuentra demasiado bien. Puede ser también una asfixia en el trabajo. Con sus necesidades, responsabilidades. La pareja sí está para ayudarse. Que así sea. Bendiciones y gracias.